Pido que deis me gusta y presionemos la campanita para que siempre os lleguen de primera mano las noticias más calentitas. El sábado Pepe Navarro abrió la caja de Pandora para contar su verdad sobre la relación que mantuvo a finales de los 90 con Ivone Reyes y la paternidad que la justicia le asignó del hijo de la modelo y presentadora venezolana. El comunicador afirmó saber, con pruebas de ADN, que él no es el padre y espera poder demostrarlo ante la justicia en un proceso que a día de hoy está cerrado. Ante todas estas afirmaciones José María Guzmán, el exnovio piloto de Ivone Reyes que estuvo con ella durante gran parte de su embarazo, apoyaba públicamente a Pepe Navarro el Sálvame afirmando. Cuando estábamos juntos teníamos claro que Pepe Navarro no era el padre de su hijo, aseguró el Sálvame y continuaba no es justo lo que le está pasando a Pepe por muy mal que él haya hecho la cosas, no son como ella lo está pintando. Guzmán, que siempre ha sido muy discreto y nunca ha querido hablar, añadía. Yo sé que no soy el padre y ella sabe que Pepe no lo es, cuando estábamos juntos teníamos claro que no era de Pepe. Sé muchos detallitos, ella no está bien, no se ha portado bien conmigo y no se ha portado bien con ella, decía. La versión de Pepe Navarro el por entonces presentador de moda de la televisión y la modelo y colaboradora venezolana estuvieron dos años juntos mientras que Pepe Navarro aún estaba casado con Eva Zaldívar. En sábado de luxe el comunicador aseguraba. Era una relación que a mí me dolía, me sentía culpable y al final una de las cosas por las que la relación se diluyó es porque yo no estaba a gusto. No me gustaba esa doble vida y no estaba dispuesto a seguir con esa doble vida. Pero el plato fuerte de la noche estaba reservado para su supuesta paternidad del hijo de Ivone Reyes. Hace siete años, la negativa de Pepe Navarro de hacerse una prueba de paternidad, por dignidad según dijo en el programa, le llevó a que una sentencia judicial dictaminara que el padre de Luis Alejandro Reyes era Pepe Navarro. Aún así, el periodista sigue manteniendo que es imposible que sea él el padre y que las pruebas que presentó ante el juez deberían haber sido suficientes, pero la confirmación le vendría de un laboratorio. Navarro relató que, a través de un detective privado y por casualidad, se enteró de que Ivone Reyes había enviado pruebas de ADN tanto del presentador como del joven a un laboratorio. Pepe se puso en contacto con ese laboratorio y le aseguraron que, al comparar los distintos ADN, los resultados habían dado negativo. Así fue como en el año 2017 Pepe Navarro confirmó que no era el padre del hijo de Ivone Reyes. La respuesta de Ivone Reyes horas más tarde era Ivone quien respondía en boca de Kiko Matamoros en el programa Viva la Vida. Según el colaborador, la venezolana afirmaba, Yo creo que lo que pretende Pepe es que yo presente una demanda o querella contra él para así tener la posibilidad de defender el exceptio veritatis, que es la posibilidad jurídica para abrir una puerta que ahora mismo tiene cerrada, y añade, si no, no entendería nada de lo que ha hecho Pepe porque siempre ha sido contrario a esta exposición. Para que esto suceda Ivone debería presentar una denuncia por injurias y calumnias o por difamación del honor y él podría presentar los documentos que tiene en su poder y que supuestamente confirmarían que no es el padre de Alejandro Reyes. Gracias.